La gastronomía Yo siento que la gastronomía no es solamente trabajar en un restaurante. Siento que es algo más amplio, que tiene que ver con la relación entre el ser humano, sus costumbres, en armonía con el medio ambiente. Y Perú tiene un desafío que puede ser defendido a través de la gastronomía. Perú tiene casi un 50% de personas que no tienen acceso a una correcta alimentación, a pesar de ser un país líder en gastronomía. Caminaca es una comunidad, según las cifras que conozco, tiene un 93% de anemia para una población de 4.000 habitantes. Vamos a conocer a Nancy, que trabaja en la organización Cusimayo, para poder hacerle una capacitación a la comunidad, que aprovechen al máximo sus ingredientes. Nosotros trabajamos apoyando a las comunidades y tenemos acá en Puno cinco proyectos. Uno es el de miles de sueños, el que han podido ver. Damos desayunos a los niños asegurándonos de que ellos tengan una proteína guía. Y así contribuimos a que se pueda combatir un poquito la anemia y desnutrición, que está muy alta en esta región. Palmiro nos ayuda con la capacitación a las mamás en la elaboración y el aprovechamiento, por ejemplo, de las vísceras. La sangre, el hígado, que es una fuente de hierro para que los niños puedan salir del proceso de anemia. Entonces hicimos un postre, un plato dulce, a partir de la sangre, la harina de cañigua que normalmente utilizan en sus desayunos, beterragas, plátano cubierto de una salsa que tenía el color de chocolate, pero en realidad estaba hecha con sangre, y que además tenía fruta fresca, como el aguaymanto, que lo producen ellos mismos dentro de sus recursos. Entonces el resultado era un banana split, que yo le llamo yaguar, porque yaguar es sangre en quechua. Nada nuevo, sino ingredientes que ellos ya utilizaban, pero presentados de una manera diferente, de tal forma mezclados, que combatía uno de sus principales problemas de salud, que es la anemia. Entonces las mamás son beneficiadas porque aprenden y los niños pues lo disfrutan. Ver el cambio en las familias, que cuando llegamos se nota la mejoría, es algo indescriptible. Acabamos de llegar a la raya, estamos terminando Puno y ya comenzando la ruta Cusco, para conocer el trabajo de Manuel Choque. Yo soy la cuarta generación de agricultores que me dedico a cultivar papas. Y hoy en día ya tenemos más de 350 variedades de papa nativa. Aparte de esa tenemos, no sé, 70, 80 variedades nuevas, trabajadas por nosotros, ¿no? Polinizadas. Toda esa metodología es sostenible, no estamos modificando nada, solo estamos mejorando cultivos. También rescatamos cultura viva y tradición de nuestro mundo andino. Cada variedad, para mí, es una historia, es una tradición, es una cultura. ¿Y por qué no también rescatar, aparte de las variedades, esa cultura, ese conocimiento ancestral? Es una variedad, es una palabra en quechua que significa hacer llorar a la nuera. La historia de esta papa es que cuando a una familia venía una chica a casarse con el hijo, le daban prueba, ¿no? Si podía pelar ese tipo de papas, se casaba con el hijo, quedaba probado. Manuel, el trabajo que él hace es necesario, indispensable, porque lo que él está haciendo es utilizar el conocimiento de nuestra civilización peruana y repartirlo en la actualidad como un conocimiento popular al resto de las personas. Sin alimentos la gente no puede vivir. Entonces, para mí, el campo, ver florecer en mis campos es un año más de vida. Para mí es un año más de alegría, en realidad. ¿Por qué no comer comida saludable, no? Qué mejor de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestros ancestros, que son los incas. En términos generales, el trabajo que hago es agarrar el conocimiento ancestral y actual y llevándolo a la gente que más lo necesita. Tenemos siempre un gran deseo�i de nuestras pastillas. Pero creo que las personas, la guerrabor State, Sonia y California yió, las personas que hablas en las comunidades provinciales Archibaldas brands. anoach